En esta siguiente canción Ella no se fue, a ella la mataron Pero quiero recordar en lo más profundo de mi corazón Y ojalá todos lo podamos hacer, todas y todos Recordar durante esta canción a Diana Zayani A donde van, a donde van los que se van A donde van, a donde van los que se van Cuando se van A donde van y a donde llegan Si se van A donde van A donde van los que se van A donde van A donde van y a donde llegan A donde van y a donde van A donde van y a donde van Se van, cuando se van A donde van y a donde 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 van Cuando se van, van sabiendo a dónde van, cuando se van, hoy nadie sabía dónde llegan, así se van, se van, se van, se van. Se van, se van, se van, se van, se van. Se van, 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 se van. Nunca se va, nunca se va, cuando se va, si es que se va. Gracias.